El Conservatorio de Música de Puerto Rico continúa la agenda artística de sus conciertos en familia este domingo 10 de marzo a las 4 de la tarde en la Sala Jesús María San Roma del Teatro Bertita y Guillermo L. Martínez. Esta vez ocupa el escenario el Concert Jazz Band bajo la dirección del maestro Elías Santos Selva. Los objetivos de esta banda es pasar al estudiante por una experiencia holística en cuanto a estilos, en cuanto a repertorio, en cuanto a niveles de dificultad. El estudiante llega con unas habilidades ya, sean habilidades técnicas, habilidades de lectura a primera vista, habilidades de improvisación. Entonces juntamos ese conglomerado de 22 estudiantes y ir subiendo el nivel de esas áreas a través del repertorio, a través de la ejecución colectiva. En este concierto, titulado Modern and Fusion Jazz Band, nuestros estudiantes interpretarán desde bomba y tango hasta arreglos de música de Johann Sebastian Bach y Tito Puente. Sin duda alguna, este concierto será muy interesante y entretenido. Se sugiere un donativo de 10 dólares en la entrada. Ven a formar parte de nuestro Concert Jazz Band. Comunícate con la oficina de admisiones para obtener información acerca de nuestros programas universitarios y audiciones. Mantente informado acerca de nuestros eventos en la página de Facebook, CMPR Oficial, y respalda la misión de nuestra Academia realizando una donación en nuestra página web, cmpr.edu. ¡Nos vemos el domingo!